¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les traigo lo que es la dificultad 5 de la arena mecánica Antes de ello les enseñaré los requisitos que debemos de cumplir para poder realizarlo Aquí en Luces en el Horizonte tendremos lo que es la nueva misión del Rito de las Linternas Después de completarla, solamente tendremos que completar lo que son todas las anécdotas Son 9 en total Y ya después de ello podremos realizar lo que es la dificultad 5 También se nos desbloqueará lo que es la segunda parte de estas anécdotas Aquí en la arena mecánica tendremos lo que son los nuevos desafíos En total serán 6 Este desafío en especial se les puede complicar un poco más ya que debemos de completar una partida en la dificultad 5 superior con un máximo de 12 mecanismos construidos por lo cual en vez de tener 14 solamente serán 12 Y por último aquí en el Mercado Celeste tendremos lo que es la nueva tienda, la parte 2 Como verán ya se desbloqueó lo que es la Corona de la Sabiduría Y lo que me sorprendió un poco son los Ingenios del Héroe que son los libros de experiencia Ya que en la primera parte solamente tenemos 20 pero en este caso tenemos 60 por lo cual no se olviden de comprarlos Y ahora sí, sin nada más que decir vayamos a lo que es el evento Como verán aquí en la parte de las torretas tendremos la nueva que es el Mecanismo Mágico de Artillería Como tal esta torreta se encarga de disparar proyectiles o lo que son flechas e inflige daño físico sin embargo si les soy sincero no me gustó mucho esta torreta la verdad siento que no hace el daño que debería Y también se desbloquearon lo que es esta dificultad 5 dos mapas el mapa del día anterior y el nuevo mapa y comencemos con lo que es la dificultad 5 Y muy bien gente ya nos encontramos en lo que es el primer mapa que es el nuevo mapa que desbloqueamos en esta dificultad 5 Les enseñaré a pasarse este mapa con lo que son 12 mecanismos para poder cumplir lo que es el desafío Primero iremos a la parte de aquí Aquí en medio construí lo que es un Mecanismo de Hidro En esta parte construí lo que es uno de Electro Aquí también Y por último aquí uno de Pyro Después en esta parte solamente construiré lo que es un Mecanismo de Hidro ya que es para lo que nos alcance Por lo cual me encargaré de cubrir esta zona Así nos aseguramos de que del otro lado no pase ningún enemigo Y ahorita conforme vaya consiguiendo puntos mágicos iré poniendo más torres Principalmente hay que tener un poquito de cuidado con este Samachur Ahora sí construí aquí una torreta de Electro Ahí está Como les comentaba solamente podemos construir lo que son 12 mecanismos para poder completar este desafío En el segundo mapa que es el mapa del día anterior sí les podrá costar un poquito más de trabajo por lo cual les recomiendo que lo hagan en ese mapa Pues hasta el momento no estamos teniendo ninguna dificultad Voy a hacer que estos Gilechul avancen un poquito más rápido para completarlo así más rápido igual por lo mismo Pobre Gilechul la verdad Y pues muy bien ya estamos a punto de completar la primera ronda Como verán el Gilechul se regresa es como un patrón que tienen Y pues aquí podemos seleccionar algún arte seleccionar este de Intrépido ya que yo creo que no nos va a dar muchos problemas Tenemos que tener especialmente cuidado con los Gilechul Berser que vienen en la segunda ronda Hay veces que no suelen venir y hay veces que sí Como verán empezarán a venir enemigos aquí de este lado por lo cual ahorita les voy a enseñar un pequeño como truco o algo que les va a ayudar a que sea un poco más fácil Aquí pondré lo que es una torreta de piro La verdad no será más sencillo ya que esta torreta como tiene largo alcance empezará a disparar aquí abajo por lo cual los enemigos cuando lleguen aquí a esta zona ya tendrán menos vida Y comenzamos con la segunda ronda Ahorita empezaré a construir más torretas aquí de este lado Como verán ya están empezando a disparar la torreta Y aquí ya me alcanza para construir otra construir una de piro Como verán ahorita de momento está siendo sencillo lo que es este mapa Yo considero que lo que es la quinta ronda es la más difícil Ya vieron que los gilichur ya casi no tienen vida y es debido a esa torreta Ahorita en cuanto pueda construir otra aquí Aquí construiré lo que es una electro Y pues muy bien comenzamos con la siguiente ronda Igual van a venir gilichur berserk No seleccionaré lo que es ningún buffo para que vean que sí se puede pasar así e inclusive con los doce mecanismos Pues de momento ya tengo todo construido No es necesario que se pasen este desafío de los doce mecanismos sin que se les pase ningún enemigo Sin embargo nosotros lo haremos así para que vean que sí se puede no hay mucho problema con esto Y aquí construí lo que es una torreta igual de piro Voy a pasar a este lado a construir también Hay que construir una de electro Ya solamente podemos construir lo que es una torreta más la cual será en este lado y ya tendremos las doce En caso de que no se lo quieran pasar con las doce torretas yo les recomendaría si van a construir catorce que construyan una aquí igual de piro y otra del otro lado para así tener cuatro torretas que disparen aquí en medio Este mecanismo como tal nos sirve para quitar estos puentes pueden ser de ayuda en algún momento principalmente en la quinta ronda Vamos a romper un poquito los escudos para que sea más rápido Y pues completamos la tercera ronda con éxito Vamos a lo que es la cuarta Aquí pueden seleccionar alguno de estos en caso de que lo quieran Yo pasaré de ellos Van a venir slimes de anemo y de piro por lo cual no hay que tener muchas torretas de piro No sabemos por qué lado van a venir Aquí construí una de electro igual y después la cambiaré por otra de piro Pero el chiste es pasar esta ronda sin ningún problema Igual de este lado está bien Y comenzamos con lo que es la cuarta ronda Hay que tener cuidado con estos Hay que ver de qué lado van a ir los slimes También otra cosa que pueden hacer es que dependiendo del lado a que se vayan los de elemento piro pueden ir construyendo torretas o modificarlas como tal Hay veces que aparecen los de piro otra vez aparecen los de electro y también los de geo Yo considero que los de geo son los más problemáticos debido al escudo que tienen y pues tenemos puntos de sobra mágicos para poder modificar las torretas o si ustedes quieren también pueden ponerle buffos con los artes arcanos Si ustedes siguen esta misma estrategia e inclusive como les comento les ponen buffos se les va a hacer mucho más fácil yo creo que ya con eso no deberían de tener ningún problema y recuerden siempre antes de comenzar mejora sus torretas al máximo nivel posible para que igual les sea más fácil y ya solamente faltaría uno que es ese de ahí esas torretas ahorita nos sirvieron de mucho debido a que venían Slime Spyro pero con los Anemo si nos ayudaron un poco y se viene lo que es la quinta ronda aquí igual pueden seleccionar algún buffo si quieren van a venir magos del abismo Pyro Hydro y Guardias de las Ruinas por lo cual podemos utilizar perfectamente lo que son Electro o lo que es Hielo ahorita con Electro estoy bastante bien sin embargo si seleccionaré cambiar aquí lo que es una torreta por Pyro y pues muy bien comencemos bueno mejor previamente también aquí cambiaré por otra Pyro principalmente porque vienen lo que son los Guardias de las Ruinas y hay que bajarle la vida lo más pronto posible aquí construiré lo que es la de Pyro y ya con eso no debemos tener problema por cualquier cosa pueden apoyar a sus torretas con sus personajes yo principalmente utilizaría aquí a lo que es Ganyo y en dado caso que le ocupen romper escudos también pueden utilizar a otros personajes como por ejemplo con el de fuego podrían utilizar a lo que es a Bárbara a Mona a lo que es Tartaglia y con el de agua vamos a utilizar lo que es a Ganyo lo que es a Kaeya Chongyun personajes de Electro también vamos a apoyar aquí un poquito este lado este otro lado construir lo que es otra torreta de Pyro la voy a modificar como tal ya que con el Pyro es más fácil derrotar a estos guardianes también puedes dispararle en los ojos con algún arquero que es un punto débil o una parte trasera realmente los magos del abismo sin su escudo no se dan mucho problema la verdad son bastante sencillos de matar pues ya solamente quedan seis y habremos completado la ronda con éxito aquí les mostraré lo que es el puente como verán ya cayó ahí y ya solamente queda un enemigo que es este hay que ayudar un poquito para romper su escudo más rápido y lo completamos gente como verán doce mecanismos sin ningún buffo y conseguimos lo que son setecientos treinta y ocho fichas por lo cual como les comentaba se lo deben de poder pasar sin ningún problema y vayamos a lo que es el segundo mapa y ya estamos en el segundo mapa gente en ese mapa empezaremos a construir por aquí pondré lo que es una torreta de hidro también observemos que enemigos van a venir van a venir es la misa hidro sin embargo no importa mucho que haya puesto esta torreta ya que solamente será una aquí construí lo que es una de piro por aquí una de electro y por aquí otra de electro y ya con esta formación comenzaremos este mapa es un poco más difícil que el anterior por lo cual este mapa si lo haremos con lo que son los catorce mecanismos para que se pasen el desafío como ya se los había recomendado háganlo con el mapa anterior y ya pudieron ver como me lo pasé yo sin ningún buffo y con que alineación de torres también van a empezar a venir enemigos aquí más adelante igual que el día anterior y ya solamente quedan cinco nuevamente pobre silly chul pero voy a tener que empujarlos para que sea más rápido y llegar y como verán van a venir slimes electro vigile chul berser aquí no seleccionamos ninguno como les había dicho ahorita sin ningún buffo y como verán ahorita no vienen del otro lado por lo cual seguiré construyendo aquí y a partir de la tercera ronda así vendrán aquí construiré lo que es uno de piro hay que construiré lo que es uno de agua o mejor de hielo para poder coger a los enemigos pueden poner de agua de hielo aquí y comencemos y comencemos Según se apoyando en 他說 ah También por cualquier cosa Pueden empezar a colocar aquí alguna mina Como verán ahorita Tuve un poquito de dificultades ahí Pero si colocan una mina Ya no debería haber ningún problema Y como siempre los gilichur Bastante lentos Siempre son los últimos en morir Y ahora vendrán Lo que son slums de hidro y de piro Al igual que magos de piro Ahorita nos saltaremos los artes Un tipo de slime Seguro, seguro Va a venir de lo que es este lado Por lo cual hay que empezar a construir aquí Van a venir de hidro y de piro Por lo cual construiré de electro Construiré aquí uno de electro Y aquí otro Y comencemos Sí, vinieron aquí los de hidro Y del otro lado Aparecieron aquí los magos Y los slums de piro Vienen también de esos metal chur De los que son escurridos Que caminan bastante rápido Por lo cual viene bien Colocar aquí Lo que es una mina Y aquí colocaré Una de fuego Ya con esto no debería haber problema Le echamos a observar Desde aquí arriba Y la pasamos con éxito La tercera ronda Vamos por la cuarta Aquí pueden seleccionar Igual alguno de estos En lo personal Yo no les recomiendo este Yo considero que este Es el que más Te puede perjudicar Ya que la vida De los enemigos Incrementan un 50% Lo cual es bastante Y van a venir Lo que son slums de electro Y de piro Al igual que Magos del abismo piro Muy similar Lo único que cambia Es que en vez de que Vengan slums gigantes De hidro Van a venir de electro Empezaré construyendo aquí Voy a construir una torreta De piro Y aquí otra Y ahorita dependiendo De que enemigos Vayan a venir aquí Voy a cambiar las torretas Vienen de electro Por lo cual Construí aquí una de piro Y aquí una de agua Igual vamos a observar Desde aquí otra vez La quinta ronda Es un poquito Más complicada Y la sexta Vendría a ser Lo que es La ronda Más difícil Por eso es que No les recomiendo Que se pasen O se intenten Pasar este Con 12 mecanismos Sin que se les pase Ningún enemigo Ya que si suele estar Más difícil Y como verán En esta ronda Van a venir Guardián de las ruinas Cazadores de las ruinas Y magos del abismo Crío Aquí igual Pueden seleccionar Alguno de estos No me los voy a saltar Principalmente Los cazadores de las ruinas Suelen ser un poquito Más problemáticos Y aquí ya tenemos Todo esto Lo haremos así Dejaré esta mina En dado caso De que se llegue A pasar algún Enemigo Siempre los cazadores De la ruina Suelen salir De este lado derecho Y lo que son Los guardias Del lado izquierdo Eso no cambia O bueno Al menos En las veces Que lo he jugado Siempre ha sido igual Aquí pueden apoyar Igual ustedes A sus torretas De esta zona No debemos tener Ningún problema Sin embargo De todos modos Dejo la mina Porque Son bastante rápidos Los cazadores Si llegan a tener Problemas Con lo que son Los guardias De las ruinas Siempre les recomiendo Traer un arquero Para que les sea Un poco más fácil Ya solamente Faltarían cuatro Desde aquí Vamos a observar Vamos a apoyar Aquí un poco Este lado Ya solamente Quedaría este enemigo Y iremos A la sexta ronda Esta ronda Esta ronda Es la que Se suele complicar Más Ya que viene La guachur De brazo helado Los acorazados Y los demoledores De las ruinas En lo cual son Tres enemigos Bastante pesados Aquí pueden seleccionar Alguno de estos Yo en lo personal Si recomiendo Que seleccionen Alguno Principalmente Para esta ronda Aquí seleccionaré Lo que es este Que viene muy bien Oh bueno También pueden seleccionar Este cualquiera De los dos Voy a seleccionar Este electro Ya que tengo Torreta de electro También Y aquí Eliminaré Lo que es esta Mina Y construir Otra torreta Por acá Voy a construir Una de piro Y comencemos Aquí si recomiendo Que Apoyen A las torretas Ya que suele ser Un poquito Más difícil Esa torreta La coloco De este lado Para que si pueda Atacar Ambas direcciones Pues hasta el momento Estamos pudiendo Con esta ronda Esperemos que siga así Cada vez Falta menos enemigos Quedan cinco Esperemos poder Pasar la ronda Sin ningún problema Vamos a apoyar Aquí un poco Este lado Y quedan dos Ya es casi seguro Que si vamos a pasar Esta ronda Con éxito Y lo que es El mapa Como verán Tengo Dos mil cuatrocientos Veinte puntos Mágicos Entonces Todos esos puntos Son puntos Desperdiciados Les recomiendo Que Inviertan O utilicen Sus puntos En lo que es Activar artes arcanos Que les puedan Ser de utilidad Yo solamente Lo activé En esta ronda Ya que es Un poquito Más difícil Pero si ustedes Los activan En las demás rondas Les será Mucho más fácil Y pasamos El mapa Con éxito 770 fichas Y bien gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Si les ha gustado No olviden En suscribirse Y en darle El botón de like Recuerden que tenemos Un sorteo activo El día de mañana Estarán anunciando A los ganadores Se despide de ustedes Su amigo Dracnil Y la verdad Gracias